Ingrid Jaramillo hace parte del representativo nacional que logró el campeonato mundial femenino de fútbol de salón que se realizó en la capital de Santander. La jugadora es una de las dos vallecaucanas del equipo que alzó el título ante el combinado de Venezuela. Desde hace 48 días que llevamos concentradas nos habíamos visualizado en quedar campeonas y sabíamos que teníamos el equipo para hacerlo. Cuando le ganamos a Venezuela 3-2 pues la única reacción que tuve fue llorar, me dio mucha alegría, mucha nostalgia y abrazar a mis padres que fue como lo primerito que se me ocurrió. En el fútbol de salón están las verdaderas chicas superpoderosas. Estas jóvenes lucharon de principio a fin por el título orbital, reto que no resultó nada sencillo según lo explica la jugadora caleña. Con el técnico Luis Mario González hicimos como una especie de escalera, entonces la primera que fue Canadá pues íbamos pasito a pasito la logramos superar, después Marruecos, después Australia, Cataluña, después Argentina y pues por último Venezuela que sabíamos que iba a ser nuestro real desde el principio y dijimos la final puede ser Colombia-Venezuela. Jaramillo con 24 años estudia salud ocupacional. Su vida ha estado entre el estudio y el microfútbol. Gracias a la entrega de ella y de sus compañeras, Colombia obtuvo el título en el que terminaron invictas en su participación.